en algunas reuniones sobre la integración de las comisiones, lo cierto es que un momento antes de entrar a este pleno se nos da el listado final de cómo iban a quedar integradas las comisiones la semana pasada. Violando la ley, la mesa directiva retira del orden del día la aprobación y eso que ya habían informado a este pleno, cómo iban a estar conformadas aquellas comisiones. Aprobación de comisiones. Nuevamente volvamos a caer en lo mismo. Tuvieron la oportunidad, compañera diputada, en la segunda sesión ordinaria se abrió precisamente para que cada uno de los grupos parlamentarios presentaran sus propuestas. Todos los grupos parlamentarios para la tercera sesión ya estaban las propuestas acá. Al final del día su grupo parlamentario decidió retirar la propuesta y se tuvo que postergar para otro día. Otro día perdido más cuando podemos estar trabajando por el bienestar de Campeche. Pero es más fácil venir a engañar a todos los ciudadanos y utilizar la tribuna para demostrar. No, compañera diputada, no se trata de eso. Se trata de venir a trabajar para todos. Y mucho menos nos vamos a quedar callados. En la anterior preferimos guardar silencio y compostura como partido revolucionario institucional. Abocándonos que lo que nos trae a esta tribuna precisamente es trabajar para todos y cada uno de los ciudadanos. Y eso vamos a hacer y eso estamos haciendo. En el tema de las comisiones, y voy a hablar en el caso personal. Para empezar no se respetó la equidad de género en ninguna de las comisiones. Yo en lo personal a Nelly, que es la presidenta del grupo parlamentario de nuestro PAN, cada uno de nosotros les pasamos en las comisiones en las que queríamos estar trabajando, sobre todo con los compromisos de campaña que tuvimos cada uno. Yo en lo personal quería estar en el tema de guía de género, grupos vulnerables y pues me incluyeron en la juventud. También.